Señores, cada viernes a Ito Bisonó le dan con todo en las redes. ¿Por qué? Porque él estuvo hablando antes de llegar al gobierno de una formulita. Y miren, la primera dama de la República Dominicana, Raquel Albaje, salió en defensa este viernes del ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisonó, afirmando de que este no es el responsable de los constantes aumentos que han registrado los precios de los combustibles en las últimas semanas. Albaje sostuvo que Ito no tiene nada que ver con dichos aumentos, sino que estos se deben a situaciones geopolíticas. Recuerde, primera dama, que Ito Bisonó acabó la gestión pasada con su fórmula farsa que ahora el pueblo le pasa factura. Y qué bueno que sea así para que los políticos aprendan a plantear su propuesta en base a la verdad, no en base a politiquería.